...años no hubo muertos por coronavirus. Una noticia que habla también de la eficacia de las vacunas, me parece que es tremendamente relevante que lo podamos mirar con esa perspectiva. Está bien que los domingos suele haber menos carga de datos, siempre es el día en el cual hay menor cantidad de, o hubo a lo largo de todo este periodo, menor cantidad de incidencia de casos por cómo se hacen las cargas, pero es bastante significativo. Quedan todavía 410 personas internadas en terapia intensiva con coronavirus y la cantidad de casos el domingo fue de 400 casos, que debe ser mucho menor hoy la incidencia del coronavirus que una gripe común. Así que cero muertos ayer en la Argentina por coronavirus por primera vez en dos años. Mientras tanto vamos a arrancar con el resto de las noticias. Se esperaba que Alberto Fernández anunciara cambios de gabinete después de aquel mantra o aquella bajada que hizo Martín Guzmán, el ministro de Economía, que dijo, el que no esté de acuerdo con la política económica se tendrá que ir del gobierno. Bueno, parece que están todos de acuerdo porque Alberto Fernández por ahora no puso cambios. Así lo explicaba Santiago Cafiero, el canciller. Nadie obliga a nadie a ser parte de un gobierno en el que no coincide con el rumbo. Un funcionario ha manifestado que está en contra del rumbo que se ha trazado. Todos los que estén trabajando en el Ejecutivo deben coincidir con el rumbo que ha fijado el presidente. Y si no están de acuerdo, nadie está obligado a pertenecer a un gobierno el que no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado. Bueno, ¿qué hizo Alberto Fernández en los últimos días? La gente de Energía que responde a la cámpora y al kirchnerismo y que además también a una visión que tiene Kicillof venía diciendo no hace falta un nuevo aumento de tarifas. De todas maneras convocaron a una audiencia pública y el funcionario que se oponía a esta convocatoria y que además escribió un informe técnico en el que decía que no hacía falta subir tarifas, que es basual de un hombre defendido por la cámpora, sigue siendo funcionario. Pero el gobierno dice, bueno, mientras no diga públicamente que está en contra, bueno, veremos cómo sigue esa situación. La cuestión es que va a haber un nuevo aumento de tarifas, pues está creciendo el déficit por arriba de lo previsto, está el acuerdo con el Fondo Monetario y por ahora ya está la convocatoria a las audiencias públicas para que haya un segundo aumento en el mes de junio. También Julián Domínguez, el Ministro de Agricultura, salió a rectificar o a insistir en realidad con que no va a haber aumento de las retenciones al trigo, maíz y girasol como pide un sector de kirchnerismo. No tengo conocimiento. Lo que sí he aportado al Ministro de Economía y a todo el gabinete, la implicancia que ha tenido en el productor el aumento de los fertilizantes en forma inesperada. El productor argentino, cuando uno ve los ciclos, los volúmenes de comercialización mes por mes, claramente puede advertir que no captó el precio internacional de esta guerra. El productor argentino vendió a precios preguerra y tiene que afrontar el costo de la nueva cosecha con insumos muy altos. Bueno, ahí Domínguez hace propio el argumento que dice que como las ventas se hacen a futuro, el mercado de los granos funciona, digamos, a futuro, dice, esta suba no impactó sobre el productor porque ya habían vendido su cosecha cuando subieron los precios internacionales como efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Algunos creen que sí, que hay una parte que sí captan, pero en todo caso, lo que dijo Julián Domínguez es hay un compromiso, no subir retenciones y eso se va a respetar. Cuando me convocaron de vuelta para esta tarea, las retenciones se proyectaban tal cual estaban hasta el 2023. Esto es muy importante decirlo porque durante todos estos meses se generaron opiniones en direcciones contraria a esto y esta es una política que yo trato de dejarla permanentemente clara porque debemos cuidar la tranquilidad del productor que es quien hace la transformación en la Argentina. Los ciclos productivos, los ciclos ganaderos no son ciclos de coyuntura, no son los ciclos del sistema financiero, un día a otro, no es una timba, esto es un sistema de producción que se planifica que necesita tener una visión de largo plazo. Bueno, un domínguez con una línea muy en la línea de lo que piden las entidades del campo, ¿no? Y Alberto Fernández que decidió que no se va a comprar un problema con las entidades del campo, no va a subir las retenciones. ¿Qué crees entonces una demanda de parte del sector del kirchnerismo y de la provincia de Buenos Aires para decirle a Guzmán, bueno, pero los que están ganando más, ¿no? Con una inflación del 6,7% en el mes de marzo. Los que sí se están beneficiando, ¿cómo los vas a... ¿no van a poner nada? Bueno, fíjense, Juan Marino es titular y fundador de un partido piquetero, pero es director provincial de organización territorial en el Ministerio Kicillof. Y decía lo siguiente. Los funcionarios tienen que funcionar y si no funcionan, tienen que buscarse otro trabajo, Como dijo Cristina en su momento, coincido con ese criterio. En el caso especial de nuestro Ministro de Economía, Martín Guzmán, que en su momento decidió discontinuar el IFE. Claro. Creo que la verdad es que tiene que escuchar, tiene que escuchar más. Cuando él dijo que están evaluando, grabar la renta extraordinaria generada por la guerra y por la pandemia, bueno, le tomamos la palabra, ¿no? Que lance ya mismo el proyecto de ley que lo mande al Congreso y que con ese gravamen se pueda financiar el restablecimiento del IFE porque lo que tiene que estar fuera de discusión en nuestro país es el derecho a comer. El IFE era el ingreso familiar de emergencia que fue a los sectores informales en el 2020, todo lo que le están diciendo a Guzmán y Guzmán de hecho estuvo todo el fin de semana con su equipo en Chapatmalal, en el complejo presidencial, evaluando cómo hacer esto. Lo que decidieron finalmente, hay que ver si mandan un proyecto de ley porque ahí la oposición dijo no más impuestos, no creo que cuente con el número en el Congreso, pero dice que sería solamente para las empresas que hayan tenido un crecimiento exponencial de sus utilidades. a esas empresas le pondrían un gravamen por arriba del impuesto que ya pagan de ganancia del 35%. Pero bueno, eso tiquea el Congreso. Sí, no pasa. En el Congreso hoy la verdad es que como está plantada la oposición que no va a votar nada que implique un incremento de impuestos y todo es un incremento de impuestos, no pasaría. habría que ver la forma en la cual, digo, en el Senado consigue los números pero en diputados no lo consigue. Mientras tanto se viene ya la primera revisión del Fondo Monetario en el mes de mayo del acuerdo con un déficit que crece. ¿Qué dijo Alfredo Cornejo, el senador nacional del radicalismo? No tienen un común denominador y bueno, genera mayor incertidumbre. Es decir, no pueden orientar al país. Yo creo que este gobierno ya tiene el boleto picado. le queda un año y meses de mandato en una elección en el medio y no logran ni siquiera disminuir un plan, ¿no? De hecho, el plan económico que tienen es un atisbo del plan económico que se ha acordado con el fondo y que por otra parte no están cumpliendo. La primera revisión no creo que la pase la tributaria. No creo que pase la primera revisión, dice Cornejo que últimamente pronostica escenarios horribles. Ahora por lo menos no habla de una asamblea legislativa para un escenario vacío de poder. Pero en todo caso es cierto que todo el gobierno, todos los funcionarios del gobierno tienen la imagen por el piso. Si uno ve encuestas hoy, el único que viene creciendo es Javier Milley. Pero está en una situación complicada con la inflación al 6,7 en un único mes. Es muy difícil para el gobierno recomponerse su imagen ante la sociedad, ¿no? Sí. Hay que ver ahora los números con el fondo monetario, sobre todo el tema del déficit que ha estado creciendo. El déficit creció muchísimo en el primer trimestre del año, si uno lo compara contra el primer trimestre del año pasado, creció un 400% y le da, estamos hablando del déficit primario, esto es sin pago de deuda, es como que recibí la tarjeta y no pagaste nada, todavía, bueno, eso te da un 0,5 en el primer trimestre, un 0,55 en el primer trimestre. Vos lo que acordaste con el fondo es un 2,5 para todo el año. Para todo el año, o sea que te comiste en tres meses una parte importante. Claro. Mientras tanto, Javier Milei, justamente el diputado por Libertad Avanza, hablando acerca de lo innecesario que es el Ministerio de Educación, nada menos. ¿Vos tendrías un ministerio que no tiene escuelas? ¿De quién depende la educación? La educación depende de las provincias. El Ministerio de Educación sería un ministerio sin escuelas. Lo que dijo este, digo, y decime qué escuelas se le maneja. Le daría otro formato, le daría otro formato. Si no tiene escuelas, si la educación, digamos, está en manos de las provincias. De las universidades. Centros de adoctrinamiento. Ahí lo que dice, es cierto, el Ministerio de la Educación fue descentralizada en la época de Menem y las escuelas no dependen del Ministerio de Educación Nacional y cuando le dicen las universidades, que en realidad son universidades que tienen autonomía, la Universidad de Buenos Aires, entre otras, le dice, hay escuelas técnicas, hay otra cantidad de cuestiones que ignora, digamos, en esta cosa mi ley, pero le dice los centros de adoctrinamiento, él mismo es alumno de la UBA y daba clases en la UBA. Sí, aparte él fue por varias universidades, digo, la pública, las privadas, con lo cual se ve que se lo han adoctrinado en muchos lados. Ahí vuelve la clase se empuane, filosofía y letras, después de la pelea entre dos agrupaciones izquierdas, la que responde al FIT, la contra, la de Manuela Castiñeira, que se pelearon por, literalmente, colgar carteles. Se agarraron a las trompadas en el hall, bueno, y vuelve la actividad a la facultad de filosofía y letras. Pasamos las Pascuas y con las Pascuas vino el recordatorio de lo que fue las Pascuas durante el gobierno de Alfonsín con el levantamiento carapintada de Aldo Rico, ¿no? Ahora que algunos medios, también algunos comunicadores y comunicadoras le están dando espacio creciente a esta derecha recalcitrante, Aldo Rico salió a reivindicar, dijo que aquello que había hecho como él era un militar, integrante del ejército, mientras se llevaban adelante los juicios por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, hubo un levantamiento para exigirle a Alfonsín que frenara con esos juicios. Y uno de los protagonistas fue el carapintado de Aldo Rico, se le llamó carapintado para las nuevas generaciones porque se pintaban la cara de oscuro. ¿Qué decía Aldo Rico? El lanzamiento no es calificativo, su elevación es desconocer los mandos naturales, rebelión es desconocer el orden constitucional y nosotros no hicimos rebelión. De todas formas, aprovecho para saludar al pueblo argentino, felices pascuas y la casa está en un desorden mucho, pero mucho más grande que en la época de Alfonsín. Bueno, esto porque Aldo Rico lo que recuerda es lo que dijo Alfonsín la casa está en orden, frente a la amenaza que había representado a los carapintados para la democracia, se movilizó la gente a la Plaza de Mayo. Alfonsín dijo la casa está en orden y lo que quedó en la historia es que en realidad él había negociado con los carapintadas va a hablar con Aldo Rico que estaba sublevado. Campo de Mayo. Campo de Mayo. Aldo Rico fue el que llevó adelante la sublevación de Campo de Mayo y por ahí hay una parte que Aldo Rico nunca cuenta que todo esto empieza en Córdoba donde había un mayor de inteligencia que se llamaba Barreiro, de inteligencia del ejército que tenía, que ahora está preso con perpetua por causa de lesa humanidad que no quería ir a la justicia, que no se quería presentar a la justicia y ahí arranca el levantamiento carapintadas y Aldo Rico es el representante de ese sector del ejército en Campo de Mayo. Y entonces cuando Alfonsín va mientras la gente estaba reunida en la plaza lo que queda en la historia es que Alfonsín negocia para algún sector una especie de claudicación porque vienen las leyes de obediencia de vida y punto final que hicieron que una gran cantidad de militares primero obediencia de vida después punto final pudieran alegar ante la justicia que ellos obedecían órdenes cumplían órdenes y que por lo tanto no se los podía juzgar otros entienden que Alfonsín hizo lo que pudo que tenía una cantidad de debilidades que le impidieron seguir adelante con los juicios como él tenía pensado originalmente pero en todo caso el Felices Pascuas quedó en la historia de la política argentina la casa está en orden ahí va Felices Pascuas como un momento de claudicación en realidad bueno qué sé yo creo que si uno pone en contexto las cosas también y le pone un poco de mirada histórica se hizo lo que se pudo en aquel momento Alfonsín y lo que sí fue fue un levantamiento cara pintada contra el orden constitucional eso digamos ahora Aldo Rico quiere reinventar un poco la historia 7 de la mañana 13 minutos